de ayer. Y es que arrancó oficialmente el mapacheo, la compra de credenciales, la organización para el famoso plan ruleta, esta donde tú entras, pones una boleta que ya te dieron marcada y entregas la tuya en blanco. Cientos y miles de estrategias para fraudes electorales que miren, y eso era lo que se decía, decían, pero por favor, Publio, ¿quién va a votar por el PRI y por el PAN? Es que no se trata solamente de quién vote por el PRI y por el PAN. El PRI y el PAN están entrenados desde hace más de 100 años a hacer fraudes electorales y si bien entre más de nosotros salgamos a votar, más se complica el tema de un fraude electoral. Ayer hablábamos sobre cómo el padrón electoral está inflado. Hay más de 5 millones de credenciales por ahí y que están libres y que van a poder votar de personas que ya no viven en México, de personas que ya perdieron la vida, entre muchas otras cosas. Ahí hablamos de 5 millones de votos. Pero no solo eso. Está bueno. Me recordó al TikTok el de Pedro, Pedro, Pedro. Pero bueno, el día de ayer en Guanajuato se cachó que en pleno palacio de gobierno estaban entregando apoyos sociales pidiéndole la identificación. Ojo aquí con el dato y que quede más que claro. Está prohibido la entrega de programas sociales durante la jornada electoral. Por eso el tema de jóvenes construyendo el futuro, sembrando vida. Y el tema de los abuelitos se dio desde el mes de enero. Se les dio en febrero. Se les dio marzo, abril, mayo y junio para evitar esto. Precisamente que se dieran esta especie de... porque ellos lo iban diciendo. Es que ellos están coaccionando al voto con los programas sociales. A ver, chéquense Guanajuato lo que pasó allá. ¿Ningún notario público? No, sí se puede en lugar público. Sí, claro que sí. En temporada electoral no se puede entregar ninguno. No, 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 no. ¿Cómo va a retirar? Sí, claro que sí. ¿Cuál es su nombre? No, no me lo quites. Bueno, no estoy acreditando todo eso que me está diciendo que no se pueda. No, no, no. Esa no es propiedad privada. No, no, no. No, no, no. Señores, señoras, las invito a que, por favor, a que me acabas de arrebatar el periódico, eh. Oye, no. Señores, les pido, por favor, que no vendan su voto. Esto es un delito electoral. No, no, no. ¿Sí llame a la Seguridad Pública? Claro que sí. Por favor. No, que llame a la Seguridad Pública, brother, porque está... Ahí está, para que quede claro, ¿no? Dice, estoy para servir, es decir, un funcionario público, y ahí dice, Guanajuato, ¿no? Ok. Un flagante delito aquí. No se pueden entregar programas sociales en temporada electoral. Sí, sí, claro, le tiró, por favor. No, no se puede, brother. No se puede. Sí, bueno, llamele nada más. Claudia. Nada más. ¿Se puede retirar, por favor? Miren, están pidiendo la INE, están pidiendo la INE en plena temporada electoral. ¿Se puede retirar, por favor? Aquí no pueden registrar. ¿Están tomando foto, por favor? Ahí se ve, ¿cómo estás? A ver, tranquilo, brother. Tranquilo, tú vete, por favor. Tranquilo, brother. No, es que vea, no, no, no. A mí no me avientes. Están pidiendo la INE. No estoy aventando, brother. Están pidiendo la INE, por favor. Trae aliento alcohólico. A ver, tengo el tiento alcohólico. A ver, la patrulla, por favor. Aquí espero, ¿eh? Aquí espero, mi persona, el dictamen pericial. Ya caminale. No, 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 no me estás aventando, brother. No me estás aventando. No, 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 no me estás aventando. No, 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 no me estás aventando. No me estoy aventando. ¿De aquel lado? No, 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 brother. Están haciendo un delito electoral. ¿Cómo es esto? Yo voy a estar así. Estoy esperando a la autoridad. A ver, a ver, llámele a la policía. Llámele a la policía. Llámele a la policía, ¿eh? Llámele a la policía. No, 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 no. Llámele a la policía. Yo no estoy agrediendo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 es un delito electoral. No, no, es un delito electoral lo que están haciendo. ¿Por qué me golpeé? No, no, no. Eso ya no me acaba. Me están golpeando. ¿Tú me acabas de pegar? No, no, no. No, no, no. A ver, déjame el paro. No, no, no. No, no, no. Mira, rompiste. Bueno, que no te sacaran. Acaban de romper mi celular. A ver. Pero que venga la policía municipal. Pero que venga la policía municipal. Pues bueno, más claro en el agua, ¿no? Ahí está. ¿Por qué te habían de agredir si estás literal simplemente pues grabando algo? No sabes qué, joven. Está usted equivocado. Aquí lo que estamos haciendo es, no sé, mil y un pretextos. Mire, aquí está esto. Aquí está. Está en un lugar público. Ah, bueno, perdón, discúlpenme, me equivoqué. Te vas. Pero empieza, no, 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 huele a alcohol, ¿no? La clásica, ¿no? Huele a alcohol. Sáquenlo. Está borracho. Bueno, pues. Y es que, ¿por qué se hizo un escándalo? Porque desde el día sábado, Marco Cortés lanzó este llamado a sus gobernadores. A como dé lugar, sus gobernadores están obligados a que Xochitl gane. Es que en estos estados se hará tal trabajo de manera coordinada, en equipo, con su buen gobierno y con la buena carta de presentación que ellos son, porque son gobernadores súper bien evaluados. Y le vamos a pedir a todos nuestros candidatos que en todos los eventos, que en todos los tocapuertas, que en todos sus recorridos, en todos los mítines y entrevistas, se pida el voto parejo. ¡Ojo ahí! O sea, directamente le van a pedir a los gobernadores que hagan fraude, ¿no? No solamente, y vamos a decirlo, ya ni siquiera estamos diciendo, porque esto que vimos literal es fraude, ¿eh? No, no, no hay por dónde irse, no hay justificación alguna. Ahí están los funcionarios con su ropa, acreditado como funcionarios. En fin, no hay cómo hacerse para un lado. Ya diciendo, ok, no están haciendo fraude, no está llamando Marco al fraude, que sí lo está haciendo. De todas formas, dice, le estamos pidiendo a los gobernadores que en todos los eventos, que en todas las reuniones, llamen al voto lineal. Es decir, voten todo pan. Eso es lo que están diciendo, ¿eh? Los gobernadores no pueden hacer eso. Es más, para que vean cómo se ha comportado el INE con la izquierda, que ni siquiera López Obrador, el presidente, puede mencionar a Claudia Sheinbaum, ni a Xochitl, porque no quieren que influya en la tendencia. Y mientras, los gobernadores de Acción Nacional están, literal, en cada evento, diciéndole a la gente, ¿voten todo pan o les vamos a quitar absolutamente todo? El día de ayer, la doctora Claudia aseguró que se iba a presentar una denuncia, porque lo que hizo Marco y lo que está pasando en Guanajuato es un delito electoral. Marco Cortés, el dirigente del PAN, mencionaba que llegó a un acuerdo con los gobernantes del PAN, donde tienen o tienen la obligación de que, pues, gane Xochitl Galvez en esos estados. ¿Qué le parece a usted también haría este llamado o incluso llegó a un acuerdo con los gobernantes morenistas para que usted gane en esos estados? Siempre Marco Cortés nos transparenta sus acuerdos en lo oscurito. Es increíble. O sea, acuerdo Coahuila Reloaded. Es ilegal pedirle apoyo a los gobernadores. Es un delito electoral. Entonces, lo que acaba de decir Marco Cortés es un delito electoral. Ya le voy a decir a los compañeros que están de representantes en el INE que presenten una queja. Ahorita vamos uno por uno. Y entonces, en ese sentido, ¿ustedes podrían poner una denuncia? No, es Morena. Nosotros es Morena. O sea, en todo el país, Morena, con su coalición del Verde y el PT, y en muchos casos partidos locales, pues, somos quienes tenemos la responsabilidad de sacar adelante la elección, con nuestro trabajo territorial, la propaganda que se haga… En el día de hoy, Mario Delgado habló sobre el tema. Vamos a escuchar rápido lo que dijo. Se reunieron los cinco gobernadores y gobernadoras que todavía le quedan al PAN en nuestro país. Se reunieron con su dirigente para confabular, para ponerse de acuerdo, según nos reveló Marco Cortés, fiel a su costumbre de revelar los cochupos que hacen los curitos, se pusieron de acuerdo para hacer ganar a su candidata presidencial en esos estados. Revelan su vocación antidemocrática. Es la derecha fascista que piensa que todavía está en los tiempos, que podía hacer fraudes electorales, que se robaban las elecciones, o que utilizaban los aparatos de gobierno para alterar la voluntad popular en su favor. Se equivocan. Tenemos mucho pueblo y no tienen posibilidades de triunfo, ni siquiera en sus estados. El día de hoy, nuestra candidata Claudia Sheinbaum reveló que vamos a meter una denuncia por esas declaraciones que hace Marco Cortés, donde está confesando delitos electorales. La vamos a presentar en los próximos días.